¿Qué frescura? ¿Qué es calidad? Esta receta que está aquí. Espagueti con chuleta a la criolla. A la hora de escoger tus chuletas, lo más importante, ver el sello de Premium Pork. Esto te da la garantía de que sea tierna, jugosa y con gran sabor. Adobamos la chuleta con sal y pimienta al gusto. Cortamos la chuleta en tiritas y luego en cubos. ¡Ay, qué rico! Aceite de oliva, el ajo. ¡Que pasen las chuletas! Cocinamos por 10 minutitos. ¡Ay, ahora está la chuleta saltarina! Ya está lista. Y aprovechando esa grasita de la chuleta, vamos a hacer la salsa. Salsa marinara Grey Value Ave María. Un poquito de sofrito. Sazón. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Orégano. Un toquecito de albahaca. El queso crema. Cinco minutitos. Y mientras se va haciendo nuestra salsa, tenemos la pasta que se hierve de 8 a 12 minutos. Agregamos la chuleta a la salsa, a la salsa, a la salsa. Esto está de la mentira. Bueno, ahora vamos a mezclar la pasta. Mezclamos todito. ¡Wiii! Albahaca. Mucho queso, mucho queso, mucho queso. Todo está listo. Vamos a platear. ¿Y qué es lo que falta? Comérselo. Y de la olla al plato. Señores, esta receta está sabrosa. Y lo más importante, todos los ingredientes los consigues en Walmart. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!